hola bienvenidos compañeros del metal como bien saben o deben saber ya tenemos fecha para temporada la temporada 12 trip audaz a la casa del críptido vale esta temporada ya estaba anunciada en la mini hoja de ruta que teníamos para el día 28 pero como bien saben betesda es legendaria por retrasar modificar posponer adelantar ya no saben qué hacer con las temporadas vale o sea con las hojas de ruta más que con las temporadas y finalmente se hizo realidad y el día 28 va a llegar ya es un hecho ya había dicho yo que normalmente avisaban antes y aquí está completamente la temporada con todos sus premios y lo que vamos a ver a continuación pero antes si no le dejan un like al vídeo recuerden que betesda tiene algoritmos y va a hacer que la temporada se retrase tres meses más y vamos a estar con la actual hasta que no lleguemos a esos 100 likes 150 likes por lo menos para que betesda active lo que es la temporada obviamente es coña pero recuerden dejar su like chicos que me ayudan mucho y si ayudan al canal van a ayudarse ustedes mismos porque porque ya saben como soy no doy los gallos porque no puedo vale yo desde que pueda tener case cosas del juego pues siempre normalmente estoy sorteando compartiendo que saben como soy vale vamos a dar comienzo al tema de la temporada la temporada es la 12 y se llama rin audaz a la casa del cliente vale seguimos vale que tenemos por aquí del 1 al 10 tenemos rango 2 y rango 2 y el 1 cambio es un nuevo consumible que hayan lo he visto ya ha visto una filtración de camineo en el cual podemos cambiar los desafíos diarios semanales para gastar en tienda atómica con lo cual esto es un poquito más de otra sistema de betesda para que paguemos con átomos en la tienda atómica no les extrañe vernos en la en la próxima temporada pues desafíos muy fastidiosos con lo cual vamos a tener que utilizar estos bichos y algunos van a querer pasar por caja consejo que no lo hagáis en fin no lo sé ya eso es cuestión de cada quien si lo necesitáis ahí está y tiráis de átomos tiras de cartera y a cambiar eso seguimos rango 2 exclusivo para farao firs chicle perfecto vale rango 3 tuviéramos tendríamos lo que es la pintura las aventuras audaces para armadura de cuero chula bastante chula la verdad muy chula la combinación de cosas esperemos que haya traído algo para mi querida armadura de scout icono de jugador percival vale en el rango 4 compartido para el fin exclusivo para farao firs icono del jugador del hombre polilla rango 25 tenemos esto no sabemos supongo que no es un skin porque no lo pone por ningún sitio puede ser recuerdan que en la el lanzador de nunca pensábamos todos que era un skin y al final era un modelo de arma posiblemente esto sea un modelo de arma habría que confirmarlo vale dice ninguneador escopeta legendaria pero lo pone claro una escopeta legendaria vale una escopeta con unos atributos predefinidos el arma característica de rip audaz para los críticos el seco con esta escopeta en la no sé si disparar a hielo que cojo caja de suministros en el 6 por lo menos es gratis rango 6 exclusión para fallao firs capacidad de carga por 3 el rango 7 cartel de casa rango 8 pintura de shift wads y sus pases de shift wads para hacer volvadura de 45 chicos y me vengo un poco cansado que vengo llegando el trabajo y estoy cansado si ven que corro un poquito más de la cuenta en los vídeos porque no quiero que sea muy largo porque estoy muy cansado y todo vale pero bueno sigamos rango 8 exclusivos para off first tarteras 9 con los legendarios por 3 o 10 átomos por 150 rango 10 exclusivo para para fallao firs cartel la persecución de rapid audaz que saben que estas cosas tienen su lore dentro de cada tablero hay como los cintas no pero si grabaciones de audio donde nos explican en torre vale otra cosita aquí está lo que viene a ser lo que nos dan de hoja de ruta el 28 de febrero se lanza la nueva temporada de del 9 al 3d al 13 de marzo fin de semana que sepan que hay este fin de semana este doble xp y vamos a estar en directo solamente a los de xbox les digo porque los de play no podemos conmigo los de pc tampoco y tengo pensado en eso solo lleven un tesla que yo pongo la munición y el servidor no digo más este fin de semana nos vemos el día viernes vale y el sábado seguramente también es doble xp así que del 9 al 13 fin de semana de mutaciones chapas hago el 16 al 20 fin de semana dobles de coro del 23 al 27 de marzo rebaja en la estafadora legendaria y fin de semana de buscadores de tesoros muy de tesoros comunes del día 30 de marzo al 3 de abril calcinados pero antes y fin de semana de exceso de oro parche 43 en abril van a llegar lo que nacer del 30 de marzo al 3 de abril calcinados pelotantes y exceso de vales del 6 al 10 de abril rebajas de la vendedora legendaria y fin de semana de mutaciones dobles del 20 al 24 de abril fin de semana de mutaciones dobles del 25 de abril al 9 de mayo equinoccio del hombre polilla bastantes días la verdad y del 27 de abril al 1 de mayo what rebaja de minero de minerva tengo estoy preparando el próximo vídeo minerva por favor del en apoyo al vídeo minerva me cuesta mucho hacerlo porque son todo el trabajo con el con el photoshop es un coñazo de hacer así que por favor si le dan apoyo si no lo quieren ver entero lo entiendo por lo menos un like me viene siempre me viene disculpe que esté tan pesado con los like pero que quiero que el canal crezca para que nos beneficiemos todos mayo del 25 de abril al 9 de mayo equinoccio de la polilla de el what o sea que está bien ya empezó en abril y pasa al finalización del 4 al 8 de mayo fin de semana de doble de puntos de experiencia y votaciones dobles del 8 del 15 de mayo fin de semana de chapas a como del 25 al 9 de mayo fin de semana de buscadores de tesoro y en un marzo abril mayo junio llegaría la temporada 13 apunta a las estrellas otro por favor la cuarta estrella cabrones no sé si caerá se abreva pero bueno fin de semana de exceso de vales del 1 al 5 del 8 al 12 rebaja la vendedora en la estafadora legendaria y del 15 al 19 de junio fin de semana de doble mutaciones y el 20 de junio al 4 invasiones de la galaxia esto lo cogería yo con pinzas valente más junio lo cogía con pinzas no me lo creería yo del todo vale pero últimamente no pego una así que crean lo que quieran rango 11 chapitas 500 rango 12 montón de leña esto es un montón de leña para campas allí con leñitas y al tiempo pues está muy bien para recopilar manera vale exclusivo para el firco partido rango 12 para el legendario rango 13 pintura de aventuras audaces para la meta rango 14 banco de trabajo para reparaciones taxidermia para me encanta me encanta sobre todo el chimuelo me encanta el chimuelo vamos a ver si puedo no pero es que la puedo cagar no voy a hacer zoom hay un chimuelo miniatura y me encanta yo le llamo chimuelo tiene otro nombre pero yo le llamo chimuelo es de las criaturas más raras del yermo para los nuevos se los digo rango 15 paquete de nuca colas por 6 se lo podrían haber ahorrado para el firs 5 por ciento más de busteo para avanzar más rápido en el pase rango 16 6 por 5 rango 17 letrero de flatwoods me encanta rango 18 compartido fallout firs compartido por what a vale compartido con el de abajo módulos legendarios por 5 mi querida excavadora va a tener una pintura del chip watts en el rango 18 rango 19 estandarte de acá rango 19 compartido letrero de curiosidad es muy chulo rango 20 átomos por 150 chapitas por 100 por mil rango 21 compartido fallout firs rango 22 ya lo había visto con tanto en un data mineo el bra el la garra del monstruo de grau está muy guapa y es bastante grande rango 23 pintura de las aventuras audaces armadura rango 23 compartido sobre cartas que tenemos tantas que vamos icono de chicle de ginebra ginebra esto es como una fina pero me encanta también rango 20 y esto tiene que ser cosa del lore de la temporada rango 25 pañuelo del hombre sonríe 26 paquete de 6 lucas 3 se podría ahorrar también rango 26 compartido fallout firs cartel de relatos de las colinas de las colinas de virginia occidental 27 cartel de disparo tenemos el rango 28 pintura de shift wands para las armaduras de 51 rango 28 compartido estandartes de escape o sea compartido porque es el puesto 28 vale rango 29 vales legendarios que sepáis que viene un cambio los vales en la cantidad máxima diaria de vales legendarios que vamos a poder cambiar eso va a ser muy bueno pues vamos a poder rodear más armas en menos tiempo vale básicamente para eso armaduras o armaduras vale rango 30 átomos por 150 exclusión para el firs marco para la casa ahora realmente yo no los utilizo pero sí que reconozco que están bastante pintoresco menos vale seguimos del 31 al 40 lingotes en el 31% 32 marco la casa chulo también 32 compartido exclusivo para el fallout firs por 5 33 pintura de las aventuras audaces para el marino rango 34 el gorro cóptero espero que sea funcional que pueda volar coger no sé que no va a ser así me sorprendería mucho que lo visite vamos que no está chulo vale entonces tiene su aquel exclusivo para el firs 34 lo que viene a ser cinco seguidos vale ya yo no entro casi a la fosa que hago es unirme cuando es que las misiones repetitivas ya tenemos que grindear suficiente en el juego para conseguir cosas como también para grindear a entrar a la fosa pues se hace muy pesado rango 35 aliado steven es un sectario no un adorador del hombre polilla con lo cual posiblemente el bufo sea xp porque saben bien que si tocamos al hombre polilla finalizar los eventos donde aparece nos da una bonificación a los puntos de experiencia así que el nuevo aleado rango 36 tartras por tres compartido con los cambios esto lo vamos a poder utilizar para cambiar los desafíos o diarios o semanales ya lo explicamos rango 37 ya lo había visto una lámpara del hombre polilla muy chula y me agrada que sea gratis rango 38 pintura del chico para cero armadura de 60 38 exclusivo fall out first chimenea de piedra con 39 módulo legendario por 3 y rango 40 a todos por 150 exclusivo para fall out first pintura de oro para la en el libro y al igualdad que tal está para ser algo decente un sable rango 41 chapitas a gogo espero que mi careto no esté tapando estas historias supongo que no rango 42 icono del chip watts poco gore pero bueno raro más que gore el 42 exclusivo fall out first vales por 250 rango 43 pintura para armadura de combate a 44 me encanta la silla el trono de cazador está muy chula con una decoración así en plan plan cazador de cristos exclusivo para fall out first start a 45 cartel reparador letal derrick audaz rango 46 caja de suministros por 46 compartido fall out first 250 lingotes rango 47 recambiador 47 fall out first otra caseta bastante medio que mola que tenga lo de nuca cola pero le faltan máquinas de crafteo por lo que veo así un poco medio pero la verdad debería incluir la máquina de balas debería incluir la máquina de cambiar wills debería incluir más cosas o dejarnos editarla desde aquí eso son ideas que debe de tener rango 48 pintura de chifras para la cero promedora x01 esa mítica de la clave 49 150 átomos 49 compartido 5 modelos legendarios rango 50 monedas per coins por 25 exclusivo fall out first aumentó gusteos de un 10% en el pase rango 51 átomos por 150 52 puesto de expuesto de despiece de mutaciervos todos los mutaciervos vienen bien para ser supongo que es carne será funcional es bueno para la gente que es carnívoro pues poder obtener más capacidad de carne de potenciadores de carga pues mira el fin se lleva a 5 en el mismo rango 52 rango que locura ésta sigue rango 53 pintura de aventuras audaces armaduras cabo esto es una preciosidad y mire la marca es una auténtica preciosidad voy a intentar hacerme con la armadura de sigilosa completa y flexible ya lo he dicho varias veces es capaz esta temporada que siempre yo que sé voy a hacer la armadura y empiezo a hacer la de con la del servicio secreto o yo que se me dicen a este tal caster de plasma intento ser castes de plasma en fin que nunca me centro que hacerle tengo que hacer porque miren que chulo rango 54 módulos legendarios por sí compartido un peluchito de el monstruo de flatwood esto para la gente del piso 55 carteras por 5 rango 56 bañita limpia rango 56 57 estandarte 58 pintura shift squat para hacer armadura de ultra cinta compartido fierce sellos por 5 rango 59 paquete variado de nunca más 56 150 56 no 60 compartido con 250 libros qué malito estoy que poquito me quejo e rango 61 vales legendarios por 250 sentido compartido para el film con intercambio las tostadoras los modelos de tostadoras que no sea que vienen al caso pero bueno 63 pintura de aventuras a duración de armadura es el secreto que es la que yo uso pero es muy fea y me parece horrible trago 64 icono niebla de grafton vale el monstruo de chulo rango 64 para el fall of peace tenemos una pintura para la pared rango 65 la torreta la torreta que dispara chorros de hielo 65 exclusivo fierce tarjetas de acceso luz en la pintura de aventuras audaces para el pico para que haga poco mucho mucho rango 67 estandarte de estado por si por tres el 67 kit de reparaciones para el fall of fear rango 68 pintura del shift squat para la arpia 69 lingotes de oro por 100 69 vales legendarios por 250 70 átomos por 150 rango 70 una máquina de escribir por favor por favor ya de hecho las hay en el juego si la pones a buscar hay lugares espacios específicos donde salen limpias y bien bien como eso vale pero bueno supongo que no tendrán contenido rango 71 muestrario de jarras taxidermia del oso me encanta eso para ponerlo en el campo estilo de trofeos dientes de cripto para la mochila en el rango 72 compartido módulo legendario por 5 el rango 73 tartera 5 para los 73 para el fall of fear uniforme de scout army bastante chulo por cierto 74 icono de rip audaz 75 lingotes de oro por 250 75 exclusivo para el fall of fear aumento 10% en el score o sea un buste 76 cimientos y suelo alfombra de madera rango 77 kit de reparaciones por 5 rango 77 compartido fall of fear tarteras por 5 78 pintura y shift quad para la de 65 sellos por 5 79 rango 80 átomos por ciento 50 rango 80 compartido firs 250 lingotitos pero queda poco chicos no desesperen y no abandonen el vídeo porque betesda retrasa la temporada acuérdense rangos 81 chapas 206 2500 compartido fall of fear exclusivo peluche monstruos de grafton me encanta el peluche del monstruo de grafton pena que sea de pintura brazo de oso a un mando mola mucho pero hay un problema que actualmente las motosierras y la moto axi no tienen rival dentro de las armas de melee con lo cual tenía que haber puesto un skin para la motosierra rango 83 papel pintado de cría hombre rango 83 exclusivo por cierto estoy buscando para la cuenta de pc para mi cuenta de pc una motosierra por favor preferiblemente una motosierra que sea vampiro con cadencia pago con chapas o con cosas en xbox vale alguien que tenga dos cuentas o alguien que esté dispuesto a chapas en los comentarios me dice y quedamos y nos agregamos y exclusivo fall of fears a él dice carta esto está mal lo corresponde a la miniatura con lo que ha elegido 84 capacidad de carga 84 una cama exclusiva rústica con pieles de mutación rango 85 lo que viene a ser propulsores audaces rango 86 icono de jugador ginebra riéndose estos propulsores están bastante chulos son un poco estrambóticos así como en plan muy grandes pero no se habría que ver cómo quedan sobre todo con el traje de traje de astronauta rango 87 armadura de interior del servicio secreto audaz está muy chula aunque son interior poco se ven pero bueno 88 pintura de shit quad para hacer armadura del sindicato 88 exclusivos sin exclusivo fall of fear 5 módulos rango 89 caja de herramientas de alijo volte me encanta muy chula la verdad rango 90 150 átomos exclusivo marco modo foto bestias calciñadas para poder empezar a utilizarlo los marquitos de modo foto me encanta la verdad o sea están chulos rango 91 ligotes de oro por 250 92, 250 vales compartido con un paquetito de cartas que no se como íbamos a meter por el iPurbi pero bueno jarra de casa decritivo de la jarra oficial de finalización de la temporada y está bastante guapa la verdad rango 94 esto otra vez ya lo vi en un data mineo y está muy chulo rango 95 marco de modo foto con casa recompensa también está chulo rango 95 hotel de cazadores está muy chulo una casa prefabricada vale pena que sea para el fin lo entiendo que buscan para que gastemos dinero y es lógico porque tienen que mantener el juego pero bueno yo siempre me voy a quejar porque si el que como dicen que en mi pueblo el que no llora no no le dan biberón vamos a decirlo así ventilador de mesa otra cosa que no entiendo pero bueno rango 97 peluche del hombre polilla me encanta porque hay una mochila parecida siempre la quise pero no no solté átomos por ella así que esto está bien que sea gratis rango 98 monedas extras por 50 el perdón compartido para la firma rango 99 si ya vio ya saben que estas sillas tienen un busteo vale no crear percepción una habilidad que sea más fina depende el idioma que tenga de nuevo rango 100 pintura trajo chuleras para las normas rango 100 tablero de casa script el tablero chulito también icono logotipo rip audaz con la escopeta esa de hielo átomos por 500 y para los del philip lámpara de araña hombre polilla bueno chicos este ha sido todo el vídeo disculpenme si notaban bajo energía o que iba muy rápido pero es que estoy cansadito realmente y quería hacerlo de esto la manera más ágil recuerden que si no le dan like al botón del like se retrasa la temporada chicos es serio que se retrasa la temporada si no le dan like sin nada más que añadir chicos nos vemos por el yermo si el destino lo permite adiós